Parece que fin de año no llega, pero siempre llega, pero bueno, este año lo hemos iniciado con tiempo. Es el 17º Festival de la Canción Navideña, que lo vamos a realizar entre todos el 11 de diciembre. Y bueno, invitamos en este momento a las personas que quieran inscribirse, ya sea solistas o grupos, que bueno, que ya lo hagan, porque ya hay dos grupos inscriptos, unos muy jóvenes y unos más abuelos. Así que eso es lo lindo también de la diversidad que puede haber en la noche, ¿no? Así que es invitar a la gente, saben que los temas pueden ser inéditos o no, que tienen que ver con los valores de la Navidad. Pero bueno, están invitados. Muy bien. No es de carácter competitivo, ¿no? No, 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 Freddy, no es de carácter competitivo y por eso mismo invitamos a que realmente se animen, que participen, que se brinde este espacio en San Carlos y que está lindo para la oportunidad de primero demostrarse por ahí, si son nuevos, otros para que los volvamos a escuchar, porque realmente hay grupos muy, muy lindos. Y ya que se brinda este espacio tan cerca de la fecha de Navidad, aprovecharlo para todos renovar nuestro... Espíritu navideño. Espíritu navideño, exactamente. ¿Van a lanzar un bono de contribución como todos los años que solvente el espectáculo? ¿Ya lo han pensado? Sí, sí, sí. Como todos los años, un bono de contribución accesible, por supuesto, a todos. Son muchos, por suerte, los que colaboran para ayudarnos a vender, que no solamente esa noche, sino días anticipadamente, tanto el colegio como otras personas en locales y en la parroquia. Así que, bueno, esperemos que nos ayuden con esa colaboración. También siempre agradecemos porque los negocios de San Carlos nos ayudan, las empresas, la municipalidad, que paga por ahí lo más caro que es el sonido. Y bueno, en ese sorteo, que esa noche también se venden muchos números, está la bicicleta, la famosa bicicleta que vinimos entregando año tras año. Y bueno, el año pasado nos ocurrió que esa noche diluviaba, pero bueno, fue lindo igual, porque el Zoom del colegio que nos prestaron, nos facilitaron, es un ambiente acogedor y estuvo el Coro Harmony en la apertura, el Cencerro. Casi casi lo estrenaron al Zoom del colegio. Era el Día de la Virgen de Guadalupe, entonces hicimos que tenía que ver con ella y fue re lindo. Pero bueno, la gente, era imposible acercarse porque era un diluvio. Es cierto, y justo en el momento que iba a comenzar, se había largado a llorar. Bueno, siempre tienen un plan B. Sí, sí, sí. Si las condiciones climáticas no acompañan, sería nuevamente al Zoom o a otro lugar. Claro, sí, sí. Todavía no lo confirmamos porque, bueno, estamos con todos los preparativos. Muy bien. Deben inscribirse con antelación, no es que van el mismo 11 y... No, las inscripciones son hasta el 5 de diciembre y pueden hacerlo personalmente con alguno de la comisión. Generalmente lo manda por WhatsApp, hoy en día ya mandamos las invitaciones también. Pero si hay alguna persona que no le mandamos las bases, bueno, que nos diga que se las mandamos, ya sea con papel, por celular, y bueno, y si no pueden ir a la Secretaría Parroquial también a buscar las bases o a informar porque tenemos que ver los temas, porque si se repiten, el primero que se inscribe es el que tiene la posibilidad de cantarlo, tocarlo. Muy bien. Hay como un público cautivo que además concurre cada objetivo de la canción. Sí, 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 hay gente que acompaña todos los años, que colabora y que le agradecemos un montón porque sin el apoyo de ellos nosotros es como que es un grupo reducido y no podríamos, ¿no?, llevarlo a cabo. Muy bien. Así que los volvemos a invitar para que nos sigan acompañando y, bueno, disfrutar de un momento diferente. Porque en el grupo de la comisión somos pocos, pero después de esa noche hasta los conductores, que acá lo estamos invitando a Freddy, es mucha la gente que colabora en el armado del escenario, que por supuesto la municipalidad lo instala, pero bueno, uno arma el escenario, los premios, el buffet, que siempre hay atención de buffet, los números, porque la cantidad de premios a veces llega hasta los 70. O sea, necesitamos gente que esté mirando los sorteos y todo lo demás. Y, bueno, así que agradecer a toda esa gente que todos los años nos acompaña. Exacto.